Muchísimas gracias, Carián. Me presento, mi nombre es Edwin Puedate, soy gestor cultural, soy parte del colectivo cultural Combativos, que les voy a contar brevemente de qué se trata. El colectivo cultural nace hace 10 años, aproximadamente. Nace desde una iniciativa de ámbito teatral, cuando formamos un grupo de teatro. Los últimos 10 años hemos hecho algunas cosas, proyectos de vinculación comunitaria, hemos hecho proyectos con niños, hemos trabajado en mercados populares, nos hemos involucrado en teatro, en títeres, y ahora tenemos un proyecto súper fuerte, que es el que mantiene vivo al colectivo, que es el Ballet Nina Yuta, que es el grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que durante el último año somos un grupo de danza súper nuevo. El último año hemos tenido varias presentaciones y hemos tenido el deseo de organizar algo más allá de un concurso de danza. Si no, más bien, en lo simbólico, las personas que conocen un poquito la danza ya saben, lo simbólico que es tomarse la plaza del sector donde uno vive. Cuando uno sube al bus, uno escucha las conversaciones de las personas, dicen, el Parque de Chillo Rayo es un espacio de encuentro, donde vienen los enamorados, donde vienen las personas a esperar que se cumpla un trámite de notaría, o después de misa, sin embargo, históricamente, hay un proceso que está muy invisibilizado, que es, ¿para qué fue este espacio? Inclusive antes de 1822, con las gestas libertarias. ¿Qué era este espacio? El único libro de historia aquí en Chillo Gato, del profesor Trujillo, nos dice que este espacio era un espacio de encuentro de mercaderes. Venían gente, estamos hablando mucho antes de la venida de los españoles, de la llegada de los españoles, venían personas de la Sierra Centro, venían personas de lo que ahora conocemos como Santo Domingo, del centro de Quito, a hacer venta aquí en este espacio. Era un espacio de encuentro. Y no lo hemos dejado morir, sigue siendo un espacio que ahora está administrado por el Centro Cívico, que es un lindo parque que lo vamos a resignificar y vamos a hacer como lo llamarían nuestros ancestros, una plaza. El equipo, el comité organizador de este evento, son varios. Hay gente del colectivo que me acompaña por atrás, no sé si levantan la mano a los chicos del colectivo cultural que están por ahí atrás. Hay chicos del Valdez de Inayuta que están preparando una pequeña presentación. También tenemos personas del municipio que han intervenido con presupuesto, con el apoyo logístico para esta serie de eventos que va a haber. Tenemos también a Sharian que nos ha dado este espacio para hacer el primer conversatorio. Y arrancamos con lo primero, que es el intercambio de saberes culturales. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de tener un grupo de danza y fortalecer lo que duro que es. Y yo les comprendo que qué difícil es hacer una labor que muchas veces no tiene ninguna paga, porque los que estamos enamorados del arte lo hacemos por puro cariño, por puro amor. Y qué difícil es de encontrarse muchas veces con problemas, con negativas, pero el sueño de ver a nuestro grupo danzar, sobresalir, ver personas nuevas o inclusive esa gratitud que las pequeñas generaciones se acercan y dicen gracias por tener este espacio, es lo que nos va llenando para seguir en este sueño. Cada uno de nosotros tenemos ese sueño y nosotros queremos aportar un grito de arena. Esta va a ser la primera toma de la plaza, queremos hacerlo cada año. Es un tema muy difícil, es muy costoso. Algunos de nosotros estamos medio endeudados, pero sonrientes, que es lo importante. Muchísimas gracias por venir. No nos esperamos tener una casa tan llena, así que eso, las tres fechas que tenemos es iniciamos con esto. Que es el intercambio de saberes. Tenemos a cuatro panelistas que nos van a compartir brevemente su experiencia, la visión, el sueño que ellos tuvieron, las ideas que ellos tienen alrededor de la danza, la organización de jóvenes. Segundo, el 14 de julio tenemos el clasificatorio. Como habrán visto en algunos de nuestros videos, nuestro trabajo en los últimos seis años ha sido dentro del mercado popular, las cuadras de Chilogayo. Hemos trabajado ya con dos generaciones de niños, hijos de comerciantes dentro del mercado. Hemos hecho un montón de procesos junto con ellos. Y ellos nos van a brindar el parqueadero del mercado popular para hacer el clasificatorio. Porque tenemos, de todos los grupos que se presentaron, que se postularon durante las últimas semanas, solamente diez van a participar en la toma de la plaza que va a ser el 14 de julio. Que vamos a partir desde el límite sur de Chilogayo, la avenida del tránsito. Y vamos a venir en un pregón, con todas las de la ley, como dirían los lanzantes, por los puntos históricos y emblemáticos de Chilogayo. Vamos a pasar por la iglesia antigua, por la capilla, por las calles principales. Vamos a darnos una vuelta a la manzana y vamos a ingresar aquí a la plaza de Chilogayo. Ese va a ser el 14 de julio, que va a ser el evento final. Vamos a tener artistas que durante las próximas semanas les debemos de conversar. Quiénes nos van a acompañar a ese día como artistas indicados, los grupos de danza que van a participar. Que, por cierto, cuando hicimos la postulación, teníamos una diversidad de grupos. Va a haber grupos de niños, va a haber grupos de adultos mayores, la mayoría son grupos de jóvenes que vienen de un montón de lugares. A mí me dio la alegría saber que la persona más puntual que estuvo por aquí, entre los que llegaron súper puntuales, venían desde Yaruquí, por ejemplo, desde el condado. Hay gente que viene de Solanda, de Laquito Sur, o de más al sur aún, de Cutuglaua, de la zona sur de Chilogayo. Así que para nosotros es un gusto que estén aquí. Gracias por venir, aprovechemos este espacio y sobre todo saquemos adelante nuestros niños con nuestro grupo.